En los últimos tiempos, en los primeros tiempos, en los primeros tiempos, escuchen bien, Dios esconde a Moisés como un libertador, lo quería matar para hoy, y Dios lo esconde en una historia, wow, de Hollywood, en una canastita se va al río y la hija del rey, wow, ¿sabe por qué Dios cubrió a ese muchacho? Porque tenía un propósito. Pasan muchos años, y viene el salvador del mundo, y se levanta Herodes, ¡a matarlo! Porque venía otro libertador, y han pasado después de eso, más de dos mil años, y yo veo a Herodes, junto con el faraón, y el mismo infierno, volcado sobre una generación que trae libertadores. Esa generación trae más libertadores de lo que yo y usted nos podemos imaginar. Quiero invitarte, pero no me hagan hablar por personas que realmente no quieren, pero quiero invitar a las personas que se les atravesó el día y no han podido brincar, no para tomar gigantes. A los que están estacionados, a los que dicen, hey, yo estoy aquí, pero te llevo atravesado el día y necesito brincar, yo nací para tumbar gigantes. A los que están estacionados, a los que dicen, hey, yo estoy aquí, pero no hay nadie más. Vamos, va a levantar sus manos, Ilegular en el nombre de Jesús. Que hoy se despierta lo que no se ha despertado en usted. la sabiduría para brincar al diablo la sabiduría para que el diablo sea traspasado en el nombre de Jesús empieza a levantar si Dios no se trajo para llorar a la iglesia porque vives toda la vida llorando estás llorando al lado en la prueba al lado estás sufriendo al lado a Dios no se ha tocado con voz cuando la danza se escuchará no alaba porque vives toda la vida llorando al lado Aquí te han querido poner el cielo una y otra vez Pero yo vengo en el nombre de Jesús a la santa A la santa, a la santa, a la santa En el nombre de Jesús, ahora sobre ti te salva Suelte a la santa, si estás llorando a la santa En el nombre de Jesús a la santa, a la santa En el nombre de Jesús, ahora sobre ti te salva Suelte a la santa, si estás llorando a la santa En el nombre de Jesús, ahora sobre ti te salva En el nombre de Jesús, ahora sobre ti te salva Suelte a la santa, si estás llorando a la santa En el nombre de Jesús, ahora sobre ti te salva ¡Suscríbete al canal! 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 Se van a abrir Lo que han vivido tus antepasados Tú no lo vas a vivir Declaro bendición sobre tu casa Declaro bendición sobre ti Tú no se corta por nada ¡Quieres a ver! 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 ¡Suscríbete! Y Dios se ama un montón ¿Cuántos años tienes? 15 años Yo sé que en tu playo se habla Pero lo voy a decir Y grabe esto Ella hoy va a llegar a un vacío Que ni sus padres Ni sus abuelos Ni hermanos sabían que tenían Ella Dios me revela Que se ha sentido sola Sola, sola Muchas veces Dios me revela Pero escucha bien Esa soledad no volverá a tu cuarto Ni a tus noches Dios te bendice Escúchate, escucha esto Que yo tengo una hija Más o menos de tu edad Él es una princesa para Dios Preciosa Preciosa Y si nadie te dice que era preciosa Él te dice que era preciosa Preciosa, amiga No me traigo De la voz De soledad De la razón Se va en el nombre de Jesús Ahora se va Por eso Que yo tengo una hija Esa fue la hija De la vida Y el sol Yo tengo una hija Por eso Yo tengo una hija De la vida Por eso Yo tengo una hija ¡Gracias!